Me es muy grato dirigirme a ustedes en nombre de una organización que representa el espíritu de un empresariado antioqueño que siempre ha trabajado con la vocación de construir una mejor sociedad para todos. Desde ProAntioquia y sus empresas afiliadas estamos convencidos de que trabajar con ética y responsabilidad para la construcción colectiva no es solamente una necesidad, sino también la manera en que se espera que todos los empresarios aportemos a la consolidación de un país en paz donde podamos prosperar, contribuir a cerrar las brechas sociales, contribuir a una sociedad más justa e incluyente donde quepamos todos. La historia del empresariado antioqueño es una historia de lucha y progreso por medio de la cooperación. Mientras la economía de otras regiones del país durante el siglo XIX era dominada por un modelo basado en la tenencia de la tierra, la colonización antioqueña dio como resultado un modelo de desarrollo económico muy diferente. Primó la creación de la pequeña propiedad campesina, se priorizó el bienestar de los trabajadores y se buscó ante todo la asociación de pequeños capitales financieros que dieron como resultado empresas y un capital social que de manera simbiótica resultó mayor a la suma inicial de las partes. Somos muy conscientes que a pesar de eso aún tenemos innumerables retos y desafíos. Hace ya cerca de 50 años presidente un grupo de empresarios, de académicos y de intelectuales, paisas, dieron origen a esta fundación ProAntioquia con un único propósito. El de la construcción colectiva, el de privilegiar los propósitos comunes para impulsar el crecimiento de Medellín y de Antioquia y desde Antioquia el de Colombia. El recorrido de ProAntioquia se ha cimentado por estas últimas décadas en el aporte intelectual y de capacidades de cientos de empresarios, de cientos de académicos y líderes sociales de distintos sectores, con un único propósito, de construir con visión de largo plazo una mejor sociedad para todos, que ha servido además como catalizador para seguir creyendo en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, a pesar de que el narcotráfico y la violencia se ensañaron de manera particular sobre esta sociedad. Hoy nos definimos como una organización que convoca, que articula y que moviliza capacidades de múltiples actores de la sociedad civil, cuyo común denominador es el compromiso con la creación de valor público, el desarrollo sostenible, donde los afiliados aportamos tiempo, recursos y capacidades para el cumplimiento de ese propósito. En ProAntioquia creemos en la democracia liberal, presidente, en la libre empresa, en el desarrollo sostenible, en la equidad territorial y en la institucionalidad, como motores de una democracia que permite a los ciudadanos prosperar en paz. Hoy trabajamos en seis grandes áreas donde concentramos toda la energía en el corto y en el mediano plazo. Paz y territorio, educación y cultura, instituciones y buen gobierno, desarrollo económico y prospectiva, comisión de largo plazo. Sea lo primero destacar, señor presidente, que ProAntioquia no es un gremio empresarial ni una organización política. Solo nos convoca el interés del desarrollo del departamento y la posibilidad de articular voluntades, esfuerzos y visión en torno a proyectos que resulten en mayor bienestar social y ciudadano. No en vano, ha sido gracias a ese trabajo mancomunado y colaborativo que ha permitido que se potencien iniciativas en materia de educación, arte, cultura, emprendimiento y desarrollo territorial, entre muchas otras en beneficio de los antioqueños, una muestra de las cuales hemos podido compartir en el día de hoy con todos ustedes. En ProAntioquia no solo hemos apoyado el proceso de paz de forma activa, sino que hemos materializado el compromiso de muchas de las organizaciones afiliadas a ProAntioquia para pasar de las palabras a los hechos. Taparales, como usted pudo observar, es una manifestación clara de que el sector privado puede y debe involucrarse para coayuvar a construir las condiciones de reincorporación y reinserción a la vida civil de los activos combatientes. Paralelo a lo anterior, quisiera aprovechar, Presidente, para referirme brevemente a la situación de orden público en el Bajo Cauca, donde cerca de 220 mil conciudadanos de 12 municipios del nordeste antroqueño, entre otros, han sufrido los efectos de un paro prolongado que ha derivado por momento en la escasez de alimentos y servicios esenciales. En esta organización celebramos y aplaudimos su presencia reciente en el territorio y la decisión que usted anunciara de reforzar la presencia institucional para garantizar la libre movilidad de los habitantes de la región, mientras se reconoce el papel del minero formal y del pequeño minero ancestral y se rechazan las vías de hecho propiciadas por organizaciones criminales que presionan a pequeños mineros y campesinos como fachada a una devastadora acción de minería ilegal que degrada nuestra sociedad y destruye nuestro planeta. A usted y al Gobernador de Antioquia le expresamos nuestro apoyo y acompañamiento en las medidas tomadas. Deseo también referirme a su decisión de mantener hasta ahora a los representantes actuales en la Junta del Metro de Medellín que han venido trabajando armónica y profesionalmente con su gobierno, en especial con el Ministro Reyes aquí presente. Pues esto da señales claras de manejo técnico, de manejo responsable y comisión de largo plazo en este activo tan valioso para la ciudad y para el país. Pero Antioquia les utiliza respetuosamente considerar que esa decisión se pudiera mantener en el tiempo. Señor Presidente y miembros del Gabinete que nos visitan, significa mucho para nosotros su presencia en el marco de esta Asamblea y no quiero dejar pasar la oportunidad para reiterar un mensaje con toda claridad y respeto. La agenda de lucha contra la pobreza, la paz, la inequidad, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la promoción de diversidad e inclusión, la materialización de más y mejores oportunidades para todos, la búsqueda de progreso y bienestar que usted ha venido defendiendo es una agenda en la que este sector empresarial cree y en la que puede ser un gran aliado. Estoy convencido de que en esa agenda existen grandes coincidencias y lejos de ser contradictores, como han querido hacernos lucir algunos, queremos ratificar nuestra condición de aliados del país y de las grandes causas que nos convocan para hacerle frente a los desafíos que tenemos, no sólo con las capacidades sino también con la convicción de sumarnos a la agenda social de bienestar para la ciudadanía como se ha venido y se seguirá haciendo desde aquí. Este sector empresarial antioqueño actuará siempre respetuoso de la institucionalidad y de la democracia, consciente de su papel de trascendencia, en la que reconoce que la labor empresarial tiene un propósito superior que va más allá del beneficio económico y actúa siempre en balance con lo social y lo ambiental y que se debe a su nación y que la construcción de la sociedad más justa es parte de su propia responsabilidad. Reconocemos grandes oportunidades, presidente, para incrementar nuestras exportaciones por la relocalización de manufactura de Estados Unidos desde Asia hacia las Américas, proceso que se conoce como el Near Shoring, donde Colombia y particularmente Antioquia pueden jugar un papel muy relevante para fomentar exportaciones, integrar cadenas de valor, generar empleo y cooperación entre empresas de economía popular y organizaciones tradicionales que se apoyen mutuamente y que compartan el conocimiento y las capacidades que estas empresas han desarrollado por décadas. Reconocemos la importancia y urgencia de abordar las discusiones de reformas estructurales que su gobierno ha propuesto y en los foros apropiados y siempre en el marco del respeto propondremos aquellas sugerencias que nuestra conciencia puedan llevar a realizar los cambios requeridos con la gradualidad, oportunidad, responsabilidad fiscal y seguridad que nuestra sociedad requiere. Seguramente habrá muchas coincidencias, pero también puntos donde podamos tener diferencias, que serán transmitidas siempre, presidente, de forma objetiva y respetuosa y esperamos que sean recibidas como ópticas que enriquezcan el debate para construir mejores soluciones. Quiero reiterar que no existe contraposición alguna entre el progreso social y el éxito de las empresas. Creemos firmemente que el ejercicio empresarial responsable es una palanca para la creación de prosperidad compartida y que debemos trabajar en articular respetuosamente la sociedad, el Estado, la academia y el sector privado para consolidar una fuerza que puede ser el motor más grande de transformaciones sociales. El gobierno y el sector empresarial tienen responsabilidades ciertamente distintas, pero complementarias y es necesaria esa articulación y las señales de confianza para fomentar el crecimiento económico, la generación de empleo y más y mejores oportunidades en nuestro país. Señor presidente, espero haber podido transmitirle dos mensajes claros. El primero, estos empresarios asociados en ProAntioquia creen, apoyan y trabajan desde su posibilidad en la construcción de una agenda con alto impacto social. No defendemos intereses particulares o gremiales y hemos trabajado durante medio siglo por el bienestar sostenible de todos nuestros compatriotas desde esta región que se ha cimentado sobre valiosas instituciones sociales, culturales, cívicas y empresariales que son hoy orgullo de todos los colombianos. Y segundo, que aquí encontrará siempre las puertas abiertas, el apoyo a iniciativas que fortalezcan la democracia, la paz, la prosperidad, la inclusión para todos nuestros compatriotas, para lo cual aportaremos a todas esas iniciativas y cuando no coincidamos lo haremos saber respetuosa y cordialmente convencidos de que con ello también aportamos a enriquecer los debates democráticos. A usted y a todo su conveniente le reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este espacio y reiterar nuestra voluntad de sumar y construir el beneficio de Colombia y sus ciudadanos. Muchas gracias a todos.